Hola, es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy voy a compartir alguna información que nos puede ayudar a mejorar el estado de salud del hígado. Hemos comenzado enero y venimos arrastrando unos excesos de consumo de alimentos y de alcohol. Esto nos puede pasar una factura con el hígado. ¿Quiénes son las personas más propensas a tener problemas? Si usted es una persona que tiene sobrepeso y abusó del alcohol, tiene tres veces más probabilidades de haber afectado la salud de su hígado. ¿Qué vamos a hacer ahora? El primer consejo es no acudir a dietas que son demasiado privativas, es decir, a ayunos. Así estos sean solamente por dos o tres días. Lo otro que vamos a hacer es no pensar que únicamente podemos vivir a base de jugos de tox. Si bien los jugos de tox son una gran ayuda, sin embargo, tenemos que recordar que nuestra dieta tiene que seguir siendo bien balanceada y las cinco comidas al día. Lo que vamos a hacer es empezar a escoger proteínas bajas en grasa, muchísimos vegetales, algo de granos y una porción de frutas. Una cucharada de aceite, mejor si es aceite de oliva. Además de esto vamos a añadir nuestros jugos de tox, pero una cosa importantísima. Los jugos de tox están aportando abundantes antioxidantes. Estos antioxidantes van a ayudar al hígado, sin embargo, no son la solución total. Deben estar acompañados de las cinco comidas al día. Si ustedes retiran rápidamente la grasa del cuerpo, lo que va a hacer es que se va a soltar sustancias inflamatorias que normalmente estaban al interior de esta grasa. El hígado tiene que hacer un mayor trabajo porque ahora el hígado va a tener que convertir en soluble en agua las sustancias liberadas. Pasan al riñón y esta las va a eliminar por la orina. Tienen que respetar la velocidad de trabajo que puede tener el hígado. De otro modo, si no la respetan, lo que vamos a lograr es saturar aún más de trabajo al hígado. Entonces, lo que vamos a hacer es una dieta que permita bajar de peso a una velocidad no mayor de 10 libras de grasa al mes. Si superamos esta velocidad, por ejemplo, haciendo ayunos o solamente pasando a base de jugos de vegetales, lo que vamos a hacer es soltar sustancias inflamatorias en todo nuestro cuerpo. Voy a hacer una última recomendación que la hace la British Liver Trust. Lo que ellos piden es que cuando usted abuse del alcohol, la mejor forma de regenerar su hígado es tomarse de 3 a 5 días donde no haya absolutamente nada de alcohol y haga la dieta de las 5 comidas diarias y luego puede volver a ingerir alcohol. Esa es realmente la forma más eficiente de darle el tiempo al hígado para que se recupere. Ahora bien, estos jugos detox, que son un apoyo, están hechos con vegetales. Lo más importante es que el vegetal venga de una fuente donde ustedes saben que ha sido muy bien cultivado y manipulado, porque de lo contrario, por mucho que ustedes lo laven y lo desinfecten, van a estar ingiriendo grandes cantidades de bacterias y de amebas. Porque si ustedes se dan cuenta, estos jugos no pasan por un sistema de cocción. Ustedes lo mezclan y se lo toman. Entonces, tienen que estar conscientes de que el producto está lavado, desinfectado y que viene de una perfecta fuente. Aquí tenemos perejil, tenemos además lechuga, pimiento y apio. Si ustedes desean, pueden agregar limón. Lo que estamos haciendo es una poderosísima fuente de antioxidantes. Recuerden, soy Marta Ríos, estoy a su disposición para apoyarlos en todo lo que sea salud y que tengan una linda semana. ¿Te pareció interesante? Aquí hay más información. Por favor, dale click y revísala, que te conviene.